Famosos hospedados en el Hotel Terraza Mora Ok, te apagás ya atrás por favor Porque esto sería 3 en los lugares cuando confes la boca No, no, no Así que vamos a hacer un poco más de tiempo ¿Moha la fe? No. No. No, ya no. Esa es un taquid que hay que verás No voy a vivir bien No. No voy a vivir bien No voy a vivir bien Ok, no voy a vivir bien No voy a hacer bien No voy a hacer bien No, no, ya no A ver, si te explico No voy a aprender bien No voy a vender bien No voy a vender bien Al de la feria Yo fui a verla